Un sueño se construye con disciplina, pujanza y sobre todo con amor. Eso era lo que más identificaba al maestro Rafael Pineda Solano, mi abuelo, quien con su entrega y total devoción hizo que niños y jóvenes pudieran acceder a la música. Con grandes sacrificios se fue consolidando nuestra escuela y fue en el año 94 en el Teatro Municipal que recibimos el título de Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta. En el año 2016, como si presintiera su partida, hizo la entrega de su batuta dejándome no solo este gran sueño por construir, sino heredando en mí grandes incondicionales amigos. Hemos cumplido 37 años con nuestra orquesta, entregándole a la ciudad grandes conciertos y momentos espectaculares con la orquesta. Somos una familia, somos felices y nos sentimos orgullosos del camino recorrido, pero más de saber que a pesar de los tiempos difíciles, hemos contado con el apoyo incondicional de empresas como Aguas Capital. Siempre que tengo el logo de la empresa Aguas Capital Fúcuta, la porto con mucho orgullo, con mucho agradecimiento por ese fortalecimiento que le dan día a día a nuestra fundación. No voy a olvidar nunca que gracias a esta empresa estuvimos en Cartagena representando a nuestro departamento y eso quedará grabado siempre en mi corazón. Muchas gracias por todo. Gracias.